Vamos a revisar ahora la función redondea.par. Esta función nos permite convertir el número que se le dé como valor de entrada a su número par más cercano, el cual será nuestro valor de salida. Para utilizar la función redondea.par en una hoja de cálculo necesitamos primero un número, en este caso por ejemplo el que tengo en K7, para poder redondearlo a su forma par más cercana. Voy a escribir entonces redondea.par y voy a seleccionar la celda K7 como mi valor de entrada 1 para calcular cuál es el número par más cercano a este valor.